Se levantan los piquetes pero se anuncian más bloqueos. El gobernador de La Paz, Félix Pazzi, ha retomado ya sus actividades y ha indicado que va a analizar nuevas estrategias por el pacto fiscal. Luego de dos días de atención médica y habiendo recibido el alta, el gobernador de La Paz anunció el retorno a sus actividades normales. Mencionó que analizará las nuevas medidas que tomará para que atiendan los 10 puntos de exigencia para el departamento. Tiene que discutirse el tema del pacto fiscal en sí mismo. Ojalá realmente tenga esa predisposición. Si no, por lo menos mi persona no cesará en luchar hasta lograr el pacto fiscal. Acto seguido fueron los dirigentes de los piquetes en huelga quienes anunciaron levantar esta medida para plegarse al bloqueo de carreteras a partir de este martes. Hoy nos vamos a retirar de los 9 piquetes de huelga, nos vamos a replegar a los bloqueos. No es personal, lo hacemos por toda La Paz. Con una postura más radical se llamó al bloqueo de carreteras en las 20 provincias, exigiendo ser atendidos por el gobierno central para que se abra la coparticipación y el pacto fiscal. Bloqueo de caminos que será a partir de esta noche desde las 0 horas del día martes, que en realidad entraremos en las 20 provincias. En el salón de los huelguistas también se hizo presente el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, quien a la vez de brindar su apoyo informó que se tienen varias propuestas respecto a estos presupuestos. Y estamos hablando de los recursos del pueblo boliviano.